La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gloria, gloria a ti, oh, Jesucristo! ¡Gloria, gloria a ti! ¡Gloria, gloria a ti! ¡Gloria, gloria a ti! ¡Gloria, gloria a ti, oh, Jesucristo! 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 ¡Gloria, gloria a ti! ¡Gloria, gloria a ti, oh, Jesucristo! ¡Gloria, gloria a ti! ¡Gloria, gloria a ti, oh, Jesucristo! ¡Gloria, gloria a ti, oh, Jesucristo! ¡Gloria, gloria a ti, oh, Jesucristo! Yo siempre rey, siempre seré sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, yo siempre rey, sobre la creación, tú eres rey. Tu vida sacada, abre los vielos como el alquilio de Dios, rompe el que el alquilio de Dios, rompe el que el alquilio de Dios, rompe el que el alquilio de Dios. Amén. Yo rogaría a quien esté cansado que tome asiento, pero lo que sí rogaría es que no se pierda esta actitud, este buen ambiente que hay. Amén en esta tarde. Amén. 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 Util para ser, ¡ay, puntad! No quiero recordar Que dos llorias poder trasplotar Música está quemada, ordenada Util para ser, ¡ay, puntad! El que me hace, me lo trae a la vida No lo traerá, porque así no lo lloraba Cuando me comiendo, me salvo a suplicar ¡Girame, Señor! ¡Girame, Señor! Usaré, Señor, en el mismo lugar No importa donde estés Sé la alma de la vida No sé la palabra de tu ser Escucha, mi amor Señor, lúzame, lúzame, Señor Que no importa el lugar No importa la simpatía Sé la alma de la vida Sé la palabra de tu ser Escucha, mi amor Señor, lúzame No importa la simpatía Esbrante la simpatía Entσει No importa la simpatía Sé que no importa la simpatía Sé la alma de la vida Sé la alma de la vida Sé que lo traerá, como Nothing Sigoar samen respecto a ser Escucha, mi amor Sé la alma de tu ser En���zime Sé la palabra de tu ser Sé la palabra de tu ser engo Dime que en tu agotar la misión de salvar el mundo Dime que en tu momento a la muerte en la suerte Dime que en la coja de este amor se perdió Dime que en tu momento a la muerte en la suerte Dime que en cada vida venga a llevar tu casa De no soy alegría y me quiero salvar Dime que en cada vida venga a llevar tu casa De no soy alegría y me quiero salvar Dime que en cada vida venga a llevar tu casa De no soy alegría y me quiero salvar Dime que en cada vida venga a llevar tu casa Dime que en cada vida venga a llevar tu casa Dime que en cada vida venga a llevar tu casa Dime que en cada vida venga a llevar tu casa Dime que en cada vida venga a llevar tu casa De no soy alegría y me quiero salvar tu casa Dime que en cada vida venga a llevar tu casa De no soy alegría y me quiero salvar tu casa Dime que en cada vida venga a llevar tu casa Dime que en cada vida venga a llevar tu casa Dime que en cada vida venga a llevar tu casa Dime que en cada vida venga a llevar tu casa por si necesita oración que hable con el pastor nosotros solamente vamos a limitar el Señor también en esta tarde sí ¡Suscríbete al canal! Has llenado mi corta, está abrazando, está cubierto mi corazón, tu gracia de guardar, tu gracia de cura, todas mis heridas de mi interior. Me has elegido para ser transformado, a tu limpa y mal, con mi Señor, y vuelco al cielo, yo sigo el llamado, el camino de tu Dios. Yo soy enfadero, tú eres enfadero, lo que cambia aquí mi Señor, sigo moldeando este duro malo, aunque me duela en el corazón, rompar ese tono que siga rotando, es el último que es del Hijo de Dios. Caliente a los dos, cumple tu propósito, un malo es perfecto, a la venida de su virtud. No estudias la gloria, no estudias la hoja, no estudias la gloria. No estudias la hoja, no estudias la gloria. De ti mi sonido, completamente, quita la historia del corazón, enciende el fuego, activa la llama, saca tu alaja, todo el fundidor, déjame marcar, pon en mi tu huella, toca mi carrera, como a Jacob, ven cambia mi nombre, deja mi carácter, que ya no siga, sino el que soy, yo soy el valor, tú el alfadero, todo que trae a ti mi señor, sigo volviendo este duro barro, aunque me duela en el corazón, no pares al mundo, que siga rotando, que sale tu madre en el hijo de Dios, calienta el mundo, cumple tu propósito, un malo en el mundo, a la medida de tu plenitud, pues tuya es la gloria, tuya es la honra, cumple tu propósito, aunque me duela, pues tuya es la gloria, tuya es la honra, cumple tu propósito, aunque me duela, pues tuya es la gloria, tuya es la honra, cumple tu propósito, aunque me duela, ¡Aleluya! 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 Hijo mío, sé muy bien lo que te está pasando, porque yo también sufrí, y yo te entiendo, yo también fui perseguido, maltratado, por amarte a ti, pero tú, Tienes la promesa de que yo jamás te dejaré Y aunque verás que aquel que se va a llegar a ver Y que no es así Yo soy aquel que en medio de la clave siempre va contigo Cuando te vas a ver que yo sigo contigo Yo soy quien te abandó Cuando vi tu mano te iba a llegar a ver Y aunque yo nunca he tenido una batalla Porque el dolor de la vida no se carga Yo soy quien te abandó Porque la vida mejor es que yo soy tu Señor wordtamos un sistema flow En el momento que yo sigo contigo Yo soy quien te abandó Lo 먹을é cumplirэ texting Yo soy quien te abandó Estoy como quien te abandó Yo soy quien te abandó una espada para que tú puedas hoy luchar, escuche, no hay gigantes que puedan detenerte porque sé que tú nos perderás y es porque tú tienes la promesa de que yo jamás te dejaré y lo que veas que te encuentras en el valle de la muerte de todo aquel yo soy aquel que en medio de la prueba siempre va contigo cuando todos se alejan yo sigo contigo yo soy quien te levantó cuando oí tu voz caída yo soy aquel, aquel que nunca ha perdido una batalla no vienes que la alegría no se caerá yo soy quien no me puede más, no me va a ser que yo soy tu Señor yo soy quien te levantó distré tu vida en el mar sufriste allí por mí lo diste todo por salvarte a mí tu padre diste en mi lugar siempre yo te voy a amar tu sangre diste por salvarte a mí no sé cómo pagar lo que hiciste por mí no sé cómo pagar lo que hiciste por mí me doy mi adoración a mí santo conmigo yo te los quiero te quiero adorar te quiero exaltar el universo que el mundo entero te tiene que adorar te tiene que exaltar te tiene que perder mi amor mi amor está un barrio tu presencia llena este lugar ahora Señor llena este lugar de tu presencia encerrar los ríos de agua de diva y salen cuando el alma es herida salen cuando el alma 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 Muy bien el Señor sanando tus heridas, levantando al caído restaurante, yo creo en un Dios que restaura, yo creo en un Dios que levanta, yo creo en un Dios que la vida gozando. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está en este lunar que levanta en sus manos? Quiero que me presten atención, yo no creo en un Dios que deja pasar un culto sin que pase nada, porque yo leo su palabra y dice que lo que él pasaba, algo acontecía. Ahora, ¿sabéis? Que una de las cosas que produce la unción es que algo tiene que acontecer, porque la emoción te emociona, hace que brinques, hace que saltes, hace que grites, pero no pasa nada. Sin embargo hoy, no es porque nosotros estemos ungidos, sino porque tenemos todos su unción. ¿Queréis saber qué es la unción? La unción es el Espíritu Santo. Y cuando de aquí tienen el Espíritu Santo en su corazón, quiero decir que entonces tú ya recibiste la unción. Quiero que te pongas de pie, que le levanten tus manos y le digas al Señor. ¡Vamos! Santo condeno, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero ensantar, el universo, el mundo interior, te tiene que adorar. Te quiero ensantar, te quiero ensantar. Santo condeno, Dios de los cielos, te quiero ensantar, te quiero ensantar. El universo, el universo, el mundo interior, te tiene que adorar. ¡Pliero bienvenido a tu vientre Santo en su corazón! Bienvenido a este lugar, Señor. Gracias por ver el video. Bienvenido a este lugar y en nuestro corazón a vivir a tu voluntad. Te queremos conocer a ti, Jesús. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrazador. Viviendo en ti otra vez. Y luego vamos a cantar todos juntos. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón a vivir a tu voluntad. Toma tu lugar, Jesús. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrazador. Espíritu. Espíritu. Amor. 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 ¡Muévete, Señor! ¡Venga aquí tu reino! ¡Oye al Dios! ¡Que se abra el cielo! ¡Muévete, Señor! ¡Venga aquí tu reino! ¡Oye al Dios! ¡Que se abra el cielo! ¡Muévete, Señor! ¡Muévete, Señor! ¡Muévete, Señor! ¡More para ti! ¡Muévete, Señor! ¡E armoní a mí! ¡Oye al Dios!!, ¡E armoní a mí! ¡Gracias por ver el video! 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 En cambio Él dijo, no, tener confianza porque yo soy. Quiero decir en esta tarde que no se fijen en qué forma estoy diciendo esta palabra porque soy torpe. Pero el Señor ha puesto un contenido en mi corazón en este momento para decirle a todos aquellos que estén montados en una barca, esta barca se llama tu casa y quizá las olas te están golpeando, quizá tu casa se tambalea, quizá le estás pidiendo al Señor ayuda pero no ves ayuda por ningún sitio y aparentemente parece que tu mayor confianza se está convirtiendo en tu mayor temor porque parece que el Señor ya no te contesta y que miedo da cuando preguntamos al Señor que nos saque de esta situación y el Señor cierra su boca porque nosotros hemos puesto toda nuestra confianza en el Señor y sin embargo su silencio nos da miedo. Cuántas veces hemos preguntado Señor te ruego que me saques de esta situación Dios mío porque ya no aguanto más. Las heridas del alma Señor cada día se hacen más grandes y en vez de Señor cicatrizarse parece que se acumulan más heridas, parece que se me agolpan Señor las olas encima y hay un momento donde me ahogo, me asfixio Señor sin embargo el Señor vino con una palabra de aliento y en esta tarde viene con otra palabra de aliento ¿Por qué tienes tanto miedo? el Señor viene con una palabra de aliento y Él no tema no pusiste ni confianza en mí desde hace mucho tiempo ¿Por qué temes ahora? el Señor me ha hablado acerca de estas cosas ¿Sabes qué? el otro día iba andando en mi furgoneta para trabajar y yo pensaba en mi orgullo Señor mis manos me duelen porque estoy sujetando yo mi casa pero al final me es fácil Señor porque mira hasta aquí he llegado Señor y sabes lo que el Señor me hacía entender me decían Luis date la vuelta y yo me daba la vuelta y el Señor estaba en el otro extremo de mi casa agarrando también por el otro sitio y el Señor me decía estas palabras que no eres tú que a veces nos envanecemos creyendo que nosotros somos los que somos capaces de llevar nuestros problemas pero el Señor siempre ha estado en el otro extremo de la casa ha sujetado con su mano preciosa sus manos están heridas sus manos están curtidas sus manos son más grandes y más duras porque no solamente es tu casa la que lleva sino es la tuya, la tuya, la mía también y yo creo que en esta tarde al Señor hay que agradecerle que siempre, 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 siempre está todo con nosotros y quisiéramos cantarle esta alabanza a todo aquel que esté pasando por un momento difícil en ti que estás pasando por momentos duros quiero desocirte en ti que estás pensando en abandonarlo todo quiero animarte y llevar esa palabra me abierto y que termine en todos tus sufrimientos en el nombre de Jesús amén a ti que estás dificultad ya te ahoga quiero en decirte a ti que estás llorando ahora mismo sin consuelo quiero animarte y llevar esa palabra de aliento declarando sobre ti tus bendiciones en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén que se abra que se abra los pies que se llene tu vida en la misma presencia del Señor Señor te cura el mar que está sentado en el fuego sobre tu lugar que vive para siempre sea la gloria sea la honra sea la honra el poder sea la gloria sea la honra el poder sea la honra